bienvenido a tu canal vídeo magenta el día de hoy vamos a hacer un recorrido turístico religioso a tres lugares primero vamos a ir a santo toribio romo en santana de guadalupe donde nació santo toribio romo después vamos a ir con el niño del cacahuatito vamos a ver por qué le dicen así y por último a san juan de los lagos a visitar la virgen de san juan vamos a ver cómo se desarrolla este recorrido turístico los invito a verlo vamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santo Toribio Romo González nació el 16 de abril de 1900 en Santana, Guadalupe, Jalisco y murió el 25 de febrero de 1928 en Tequila, Jalisco a manos de soldados federales. Fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II y su festividad es el 25 de febrero de cada año. Se considera el santo de los migrantes. ¡Suscríbete! 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 La original es donde estaba Donde está el altar Es lo que me comentan Vamos a investigar si estos datos Son reales A lo largo de este camino Vamos a encontrar bustos Y una leyenda Sobre cada uno de los mártires Que hubo Y también una serie de puestos Donde pueden comprar algún sombrero Una gorra porque el sol está fuerte Se recomienda Que usen alguna gorra Camisa sobre todo de manga larga O de colores claros Para que el calor no les afecte tanto Y también mantenerse hidratados Seguimos Donde termina la bajada Hay una pequeña glorietita Donde está un Cristo resucitado Con la leyenda Viva Cristo Rey Y después de esa glorietita Ya viene un camino Ya más recto Y seguimos encontrando bustos De los mártires De aquí de México Cabe mencionar que estos mártires Son de la guerra cristera Tanto civiles como religiosos Aquí está la iglesita Capillita Donde aquí estaba la casa De Santo Toribio Romo Y aquí a la izquierda Está la réplica de la casa Donde él nació Aquí hay que subir unas escaleras O también Está Este Pasillito Donde puedes subir Si tienes silla de ruedas O alguna discapacidad O se te dificulta subir las escaleras Vamos a entrar a esta iglesia Que está Dedicada a Santo Toribio Romo Aquí está una fotografía Donde dejaron ya el cuerpo inerte Del padre Toribio Romo Dice El cuerpo del padre Toribio Romo Después de ser arrojado A la calle Frente a la presidencia De Tequila Fue llevado a la casa De la familia Plasencia Donde fue velado El 25 de febrero De 1928 Aquí está el altar principal Está la fotografía De Santo Toribio La Virgen de Guadalupe Y una imagen De San José La Virgen María Y el Niño Dios Está pequeña Y aquí está A la izquierda Una fotografía De la familia Toribio Romo Y hay una leyenda Que dice Esta capilla Construida en 1978 El lugar donde estaba La casa Donde nació El padre Toribio Romo Y aquí salió En 1909 Para iniciar Sus estudios Aquí la gente Viene y deja Alguna veladora Por una petición O un favor recibido Este es el altar principal Igual saliendo Del templo A mano derecha Está otro Pasillo Donde se ahorran Las escaleras Para ir a La réplica De la casa De Santo Toribio Romo Es una casa sencilla De adobe Vamos a verla Por dentro Y esta es una Casa de un piso De adobe Con sus puertas De madera Como eran En esa época Está un poquito oscuro Vamos a ver Si se alcanza A ver ¿Cuál es el círculo? Me colgaban Los jarrones Los instrumentos Para cocinar Ahí están los metates El molcajete Algunas ollas Y cazuelas La olla para la leche Un aparato Para iluminar Imagino que era Base de petróleo Algunas sillas Y más instrumentos Para cocinar Lo que parece Aquí es La cocina La segunda puerta Parece ser Lo que es La recámara Aquí La gente Pues pone Su firma Algún mensaje Otro aparato Para alumbrar Una imagen De Santo Toribio La Virgen De Guadalupe Ahí está Unos boraches Con la silla Y esta me imagino Era su cunita Donde ahí Lo dormían Lo arrullaban ahí Y aquí está La cama Me imagino Que debe ser De los De los papás Y algunas imágenes Religiosas Y acá un baúl Me imagino Donde guardaban Algunas cosas O la ropa Pues como ven Es una casa Sencilla De principios Del siglo pasado De 1900 Una casa sencilla Humilde Pero me imagino Que tenían Buenos valores Como los que vi Antes Seguimos Santana de Guadalupe Es una población Muy pequeña Está muy cercana A Jalostotitlán Jalisco De hecho Antes de llegar A Jalostotitlán Está una desviación Y a unos cuantos Kilómetros Está esta población Ahora Vamos de regreso Toca la parte Plana Y después La subida Vamos a ver Si llegamos Algo que Se me hizo curioso Es que En algunos puestos Encuentran Gallos Guacolotes O pavos Para los que no Los conocían Codornices Pollos Y hasta patos Y algunos Canarios Y palomos Seguimos En la glorieta Del lado opuesto Donde está El Cristo Resucitado Está Una virgen De Guadalupe Y pues venimos De bajada Ahora nos toca De subida Vamos a Agarrar vuelo Y aire Para poder Poderla subir Ahí vamos En alguno De los puestos Encontré Una playera Del Cruz Azul Hoy es la final A las 7 Esperemos que Santo Toribio Les haga el milagro Y quede campeón Del Cruz Azul Vamos a ver A las 9 Que sucede A un lado Del Templo Más nuevo Está Un museo Que dice Museo Juan Pablo II Vamos a ver Que hay Ahí La entrada Al museo Es por Un torniquete El cual Depositas Una moneda De 5 pesos Tienes que subir Unas escaleras Para llegar Al museo Aquí Una serie De pasillos Vas a encontrar Una serie De fotografías De Santo Toribio Romo Aquí está Una pintura De como era Su hogar Aquí encuentras Unos más Una serie De objetos Antiguos Y más Fotografías Televisor De los que había De De Bulbos Información Sobre la Guerra De los Cristeros Y algunos Objetos Como Pesas Armas Carrilleras Algunos Otros Objetos En esta Sala Hay más Fotografías Y objetos Pero Está Cerrado En esta Sala En esta Aquí está un ropero, una cámara, una silla con otra, algunos objetos realistas, unos vasos, algunos objetos, vean el techo como es, y el piso. ¡Gracias!